Ánimo pues amigos, continuamos, claro que sí Vamos a enviar por ahí un saludazo para Manuel Núñez, claro que sí Por allá de la Noria, Durango, también para la familia López Y dice, échale Que canto a sus habitantes, porque son buenos amigos Y ahora en su vocabiliario, va a levantar al caído Son dos mujeres hermosas, orgullo de la región Póngala así cariñosa, y cerra de corazón Que cuando da su cariño, siempre lo da con honor O tan solo recordarte Pienso que estoy en la gloria Por eso quiero cantarte, con todita mi memoria Me llaman Toma Hernández, pero te dicen la noria El tiempo se fue pasando Y yo sin poder volver La ausencia me está mandando, que apenas se puede creer Que me han pasado los años, y yo sin poder volver Aquella tarde hermosa Aquella tarde hermosa Que nunca podría olvidar Cuando las muchachas iban, miraban su vida Y desde la subidita miraba mi amor pasar Una vez más me trajo Yo nunca te olvidaré Por donde quiera que yo ande Siempre te recordaré Que eres mi tierra bendita Tierra que me vio nacer ¡Gracias! Tierra que me vio nacer Tierra que me vio nacer Tierra que me vio nacer Gracias.